Estamos en Patagonia, es un encuentro de artistas que va a ser 3 y 4 de noviembre, ya lo dijimos. Tenemos tres sedes en Teatro del Muelle, Parador 9 y Sempat. Consiste de un encuentro interdisciplinario de artistas para compartir información, experiencia, etc. Va a haber varias actividades, talleres, conversatorios, ponencias, etc. Y puede participar cualquiera que le interese del mundo. Bueno, resaltar eso, que está buenísimo que esto llegue a la ciudad de Puerto Madryn, está buenísimo que se hagan este tipo de encuentros y congresos y, como decíamos, festivales acá, por una cuestión de que no llega siempre. Y está bueno de que las personas de Madryn también puedan participar en estas capacitaciones e invitar a gente de otro lado también. Sí, obvio. Pueden participar las personas de Madryn que participen, o sea, están en el encuentro y duermen en su casa, obviamente, o qué sé yo, si alguien tiene alojamiento en Madryn puede alojarse en otro lugar, pero bueno, nosotros ofrecemos el combo de alojamiento, comida y participar de todas las actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!